Vente cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Que calor Nos comimos boca a boca Si tú quieres si yo Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco Con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá All right, all right, baby Pretty boy, dirty boy, baby Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ella se luce Y yo se lo hago otra vez Ey, ey Y hago tanto tiempo Mirando reaccionar Dime qué está esperando Baby, no hay demora Pégate a mí Le rico a mí No dejes que pasen las horas Yo por irme a arrebatar Tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre Y no dejar de sola Esta historia no se acaba Ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Ay, me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas ya haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mola Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres no te dejo Y no quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá 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 Oh